Hola, estimados niños y niñas de cuarto de primaria, les mando un gran abrazo y espero que estén pasando este momento en familia. Bien, el día de hoy vamos a terminar nuestra ficha del sistema circulatorio que vemos acá. La primera pregunta era, que ya de hecho la debes tener, era ¿Cómo crees que la sangre circula en todo tu cuerpo? Bien, la sangre va a circular en todo nuestro cuerpo con una experiencia que tú tengas. Me acuerdo que ese día, Akemi y Leonardo dijeron que la sangre circulaba en todo nuestro cuerpo mientras dormíamos, mientras corríamos, mientras hacíamos cualquier actividad, la sangre está funcionando en todo nuestro cuerpo. Así que si tienes alguna experiencia, la puedes colocar en hipótesis, porque acuérdate que una hipótesis jamás tiene una respuesta incorrecta. Siempre estamos tratando de investigar cuál es la respuesta de esta pregunta que tenemos. Bien, acá tenemos la recolección de información. Bien, en este lado, si te ha faltado tiempo para copiar, puedes hacerlo de estos apuntes que te he preparado acá. En esta parte de la izquierda del corazón, esta representa el corazón, esta es la parte de la izquierda y esta es la parte de la derecha. En la parte de la izquierda, dice, lleva la sangre al resto del cuerpo, porque ahí se va a encontrar además la arteria horta, que es una gran arteria que lleva toda la sangre oxigenada a nuestro cuerpo. Y en la parte de la derecha, de la parte de la derecha que estoy señalando acá, va a llevar la sangre a las venas pulmonares, que se van a encargar luego de sacar todo aquello que no nos sirve. Por eso, en esta parte que acá te estoy señalando, va a entrar sangre menos oxigenada, y después esa sangre va a llegar a los pulmones, y les van a responder estos pequeños y chiquititos puntitos que están dentro de los pulmones, que se llaman albiolos. Y los albiolos van a, de alguna manera, limpiar todo eso y sacar de los pulmones todo aquello que no nos sirve mediante el dióxido de carbono. Entonces ahí vemos como el sistema circulatorio también funciona conjuntamente con el sistema respiratorio también. Entonces, bien, aquí también tenemos abajito cuáles son las partes del corazón. Si no has copiado, o de repente te ha faltado copiar, o has faltado, puedes copiar de aquí también. Entonces, tienes que toda la parte de acá, de la parte de la aorta, por ejemplo, que es toda la parte de la izquierda del corazón, va a llevar la sangre a todo el cuerpo igualito, y la parte de la derecha, más bien, es la que tiene las venas pulmonares. Entonces, te vas dando cuenta que es sumamente importante, ¿no? Tanto la parte de la izquierda como la parte de la derecha del corazón, y cumplen diferentes funciones. Entonces, aquí vamos a ver, más bien, que puedes poner algunas conclusiones y apuntes que hemos hecho ya en clase. O también puedes colocar algunas cosas importantes que te haya dicho en este video, ¿no? Con referencia a la parte de la izquierda del corazón, ¿no? Que se va a encargar de tener el oxígeno, la sangre más oxigenada del cuerpo, y la parte de la izquierda, o la parte de la derecha del corazón, que se va a encargar más bien de las venas pulmonares, y que van a sacar de ahí todas aquellas cosas que no nos sirven del cuerpo, llevándola a los pulmones primero, y luego sacándola de nuestro cuerpo. Bien, eso por ese lado. En esta guía de indagación vamos a hacer un pequeño corte, y te voy a enseñar cómo es que funciona esto. Entonces dice que dibujes lo que observaste en este experimento. Bien, entonces, ¿qué se dice cuando lo manipulas a tus horas? En este caso, si tienes la oportunidad de tener un corazón como el que yo tengo aquí, puedes tenerlo, y si no, más bien le pides a tu mamá o tu papá que vaya al mercado y consiga un corazón de pollo. Si no, ya lo tienes acá, y puedes dibujarlo de aquí también. No hay ningún problema. Bien, quería enseñarte esta parte que para mí me parecía muy importante. En esta parte hay un orificio grande, muy grande, que, a ver si me ayudas, ¿qué cosa iría ahí en ese orificio grande? ¿Qué es la arteria principal? ¿Qué es donde tendría que ir ahí? Exacto, es la aorta, y la aorta tiene que ir en todo ese lugar, ¿no? Las otras y demás cositas son venas, que van hacia los pulmones, pero este orificio grande que ves acá, es por donde va la aorta, ¿bien? El corazón de un pollito es similar al corazón de un ser humano, ¿no? No es exactamente igual, pero tiene algunas partes que comparten. Y acá puedes ver las aurículas izquierdas, las aurículas derechas, las ventriculas izquierdas y las ventriculas derechas, también correspondiente al orden que tiene. Bien, entonces ahí lo puedes ver, lo puedes observar y haces tus apuntes en la ficha de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, de esta manera vamos a completar la parte de la ficha que está aquí. Y nada más, vas a ver que pudiste observar el corazón relacionado en la clase, ¿no? Que pudiste observar el corazón relacionado con lo que viste esta semana en clase. Y las conclusiones. Bien, puedes colocar las conclusiones que a ti te parezcan importantes sobre la parte izquierda del corazón, la parte derecha del corazón. Y colocar tus propias conclusiones, ¿sí? Ya te he dicho bastantes ideas fundamentales, así que espero que tú también las hayas captado con mucha atención. Y si no, puedes volver a poner este video cuantas veces tú quieras. Muy bien, bien, eso es todo, niñas y niños. Los despido con un fuerte abrazo y los extraño un montón. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.